Mi nombre es Hugo Preciado, soy gerente de programas en Junior Achievement México para los programas de Contenida para el Éxito y Socios por un Día. Me encargo de llevar a cabo los programas con los estudiantes gracias a los donativos que nos dan las empresas. Coordinamos a los voluntarios para que ellos puedan impartir a los estudiantes los contenidos que ofrece Junior Achievement. Yo soy egresado de los programas aquí de Junior Achievement participé de 1980 a 1983 en el programa de Empresarios Juveniles. De hecho, de aquí salieron mis mejores amigos hoy en día. La oportunidad de mi primer viaje internacional que fue a Puerto Rico fue gracias a Junior Achievement. También tuve la oportunidad de visitar El Salvador y durante muchos años estuve como voluntario hasta que, afortunadamente, hace seis años empecé a trabajar ya de manera oficial con la Oficina Nacional. Lo que más me gusta de trabajar en Junior Achievement es cómo podemos cambiarle la vida a los jóvenes. Nunca sabes a través de qué palabra, de qué programa, de qué parte del contenido a los chicos les puede cambiar tanto su mentalidad, su manera de pensar o desarrollar alguna de sus habilidades que de verdad cambia vidas. Yo lo viví y estoy muy orgulloso de poder seguir contribuyendo a que los jóvenes de México estemos creciendo. Gracias. Conocí Estола Estola Estola